Hola, bienvenidos a este curso de Gobernanza Empresarial y Gestión de Identidades Híbridas. Soy Marco Orbalán, CEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, Ciberseguridad, Cisco y VMWARE. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos mínimos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a cubrir en este curso se ahonda en dos puntos fundamentales, lo que es la gobernanza empresarial y la gestión de las identidades híbridas. La gobernanza empresarial es cada vez más importante en todo aquello que refiere al mundo cloud. Las empresas cada vez nos ponen más requisitos a la hora de ver y de estar completamente seguros que en nuestra migración desde el mundo on-premise hasta el mundo cloud no vamos a perder ni un ápice de la seguridad que tenemos en local. Esta es una de las preocupaciones más grandes que tienen las empresas. Veremos de qué manera podemos abordar esta gobernanza empresarial, qué significan cosas como tener una responsabilidad de seguridad compartida, algo muy importante porque significa que no solamente nosotros vamos a ser responsable de la seguridad de nuestros datos y de las aplicaciones, sino que nuestro proveedor en cloud, en este caso Microsoft, también nos va a ayudar en esta tarea. Tenemos que tener muy claro de qué cosas me debo de preocupar yo y de qué cosas se va a preocupar mi proveedor por mí. Aquí también tendremos que describir los diferentes modelos de cloud que tenemos porque si estamos en un modelo IAS, PAS o SAS, la responsabilidad de lo que yo me debo de ocupar cambia. En la segunda parte del curso hablaremos de la gestión de las identidades híbridas. Cuando nosotros hacemos un movimiento al cloud no empezamos desde cero. La mayoría de empresas ya tienen una infraestructura construida y necesitan un entorno que les permita primero coexistir mientras están haciendo la migración y a partir de aquí decidir qué cosas migran definitivamente al cloud y eliminan de su entorno on-premise, qué cosas continúan estando en su entorno on-premise, pero sea como sea y sea cual sea la velocidad de migración, está claro que nosotros tendremos un punto en el cual coexistirán las cosas que tenemos on-premise con las cosas que tenemos en el cloud. Los objetivos que cubriremos al acabar este curso serán tendremos claro e identificado el modelo de responsabilidad compartida. Tendremos que conocer la jerarquía en Azure. Esto es muy importante. Tenemos que saber cuáles son los componentes que nosotros tenemos para organizar todos los recursos que despleguemos en el cloud. Veremos de qué manera podemos gestionar las identidades híbridas. Hablaremos de AD Connect. Veremos todos los modelos de sincronización de contraseñas para que nuestros usuarios puedan hacer un single sign-on y por último identificaremos todos los modelos de autenticación que tenemos en entornos híbridos. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!